Nada. Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida, de que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. La depilación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina. Con su permiso, señora presidenta de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, público en general, medios de comunicación y desde luego las personas que nos ven en redes sociales. Desde el año de 1972, el 18 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que tiene como objetivo concientizar sobre el daño que el ser humano produce al medio ambiente y llevar adelante iniciativas tendientes a erradicar actos que lo perjudiquen. Esta jornada es una jornada internacional que tiene su origen en una carta abierta elaborada por Juan Domingo Perón en 1972, quien escribió la frase con la cual inicié en esta participación. El secretario general de las Naciones Unidas, el austríaco Kurt Waldemeyn, impresionado por aquel texto, dispuso que a partir de entonces, el 18 de octubre, sea declarado como Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Sin embargo, la realidad es que la explotación y destrucción de los ecosistemas de nuestro planeta no ha cesado. Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol y ya hemos perdido el 50% de los arrecifes de coral, que en el caso de Quintana Roo, nos protegen de los huracanes. Si el calentamiento global no cesa para el año 2050, habrán desaparecido alrededor del 90% de ellos a nivel mundial. Durante los últimos tres años, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan y aumentan. La pandemia por el COVID-19 también demostró que la pérdida de los ecosistemas puede ser un hecho de extrema gravedad, pues estamos creando las condiciones ideales para que los patógenos, como es el caso del coronavirus, se propagan entre los seres humanos. En la actualidad, las Naciones Unidas promueven el Decenio sobre la Restauración de Ecosistemas, que es 2021-2030. Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir del año que estamos causando a la naturaleza, dejar de explotarla y comenzar a curarla. En nuestro país, la tarea es proteger 182 áreas naturales, que se extienden en 90.8 millones de hectáreas, 70 millones marinas y 21 millones terrestres. Esta diversidad y riqueza nos exigen medidas contundentes para que esta biodiversidad ni se emprovezca ni se degrade. En Quintana Roo, de acuerdo con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, el territorio quintanarroense que estamos llamados a cuidar se compone de 27 áreas protegidas, de 17 decretadas por la Federación y de 10 por el Estado, encauzadas a la protección de especies en riesgo o en peligro de extinción, en una gran superficie de hectáreas de ecosistemas, de lagunas costeras, de arrecifes, de dunas, de selva baja y mediana. Por otra parte, es necesario que los tres órdenes de gobierno se sumen a la iniciativa de las Naciones Unidas para llevar adelante una política pública estratégica para restaurar los ecosistemas urbanos de nuestras ciudades. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México sabe que esta tarea es compleja. En estados como Quintana Roo, donde pueden observarse actividades y prácticas forestales, pesqueras, industriales, agrícolas, pecuarias, ganaderas, etc., se requieren realizar de manera más amigable con el medio ambiente dos especies en peligro de extinción, cuya situación hace un llamado a fomentar mejores prácticas que eviten la contaminación del subsuelo y de los acuíferos. El incremento de las flotas vehiculares y la movilidad requieren también intervenciones legislativas que normen y regulen los máximos permisibles de contaminantes. Asimismo, es importante que los tres órdenes de gobierno confluyan en medidas que deriven de políticas públicas para mitigar los efectos de realidades innegables, como es el hecho que el 27.2% de las viviendas en Quintana Roo no están conectadas a la red pública del drenaje. Situación que está establecida estadísticamente con un Censo Nacional de la Población de Vivienda del 2020. La existencia y uso de las letrinas y depósitos que van directo al manto freático, la falta de concientización ciudadana y empresarial sobre la emisión de contaminantes, la escasa cultura de la separación y el aprovechamiento de residuos, esto nos provoca el acotamiento de nuestra verdadera naturaleza. Es impostergable que miremos esto hasta por conveniencia económica, pues de no hacerlo el turismo de la naturaleza y en particular el relacionado con la visita a nuestra selva, ríos, playas y cenotes representará un tema de seguridad en el que una de las principales fuentes de ingresos de nuestro Estado estará gravemente en riesgo, porque de esta actividad dependemos de manera directa un importante segmento de la población quintanarruense. Por eso, hacemos un fuerte llamado, un fuerte llamado la bancada del verde ecologista, para que la ciudadanía que ayude a la protección y uso sustentable de los ecosistemas y de nuestra biodiversidad. Es momento de asumir conductas más amigables con nuestro entorno para lograr disminuir la crisis ambiental que actualmente vivimos a nivel mundial y que ha sido generada por las diversas actividades que realizamos todos y cada uno de nosotros. Ya no más, ya no más acabemos nuestra naturaleza. Seamos empáticos y cuidadosos con nuestro medio ambiente. Todos nosotros debemos estar a favor de las generaciones venideras para que tengan un mejor medio ambiente. Muchas gracias.